El color de tus ojos, es algo mi interés Y solo te dejan de verte otra vez Amigos son de los que hay en las cantinas Siempre y cuando tengas dinero para invitar ¿Cuánto tienes, cuánto vales? Así es en la vida Nada tienes, nada vales Y todo es interés ¿Cuánto tienes, cuánto vales? Así es en la vida Nada tienes, nada vales Todo es interés Los hermanos Belón, les quiero mandar un beso grande para Mari y para Jorge Que bueno, gracias a ellos están acá, que son vuestros padres Estos bombones Estos bombones Las palmas, los cumbieros, que la quieran ver bailar Estos bombones Estos bombones